contentos de esta nueva asamblea del año, la segunda, de encontrarnos en el nodo de la religión Rosario. Lo hicimos el martes de la semana anterior en Rafaela, el jueves en Reconquista, este martes en Santa Fe, hoy aquí en Rosario, y lo haremos el martes de la semana que viene en Venado Tuerto. Y esto de encontrarnos, la verdad que creo que es algo que nos convoca y que nos obliga y que por otro lado vemos con enorme satisfacción que asamblea tras asamblea hay más gente, pero no solamente en el número, sino en el compromiso que después se visualiza en la participación de los ciudadanos en las aulas. Esto indudablemente está hablando a las claras de una necesidad que tenemos los argentinos de dialogar, de poder charlar entre nosotros, de mirarnos a la cara, de saber hacia dónde transitamos. Entonces queremos rescatar este tipo de práctica, este cambio de cultura en la forma de hacer política que obedece precisamente a una propuesta que tenemos desde la provincia de Santa Fe, de hacer un Estado diferente, un Estado más cercano a la gente, lo que se denomina habitualmente en las ciencias políticas, el Estado de la democracia de proximidad. Estamos haciendo muchas cosas hacia el interior del propio Estado para lograr ser más eficientes, para lograr acortar los tiempos de las respuestas y que por otro lado intentamos este relacionamiento con la ciudadanía para caminar juntos. El año pasado, durante cinco reuniones, nos juntamos más de 12.000 santafesinos para pensar la provincia de Santa Fe. Surgió de donde esas cinco asambleas, tal vez muchos de los que están acá o la gran mayoría o todos han participado de ellas, surgió lo que se llama el plan estratégico. Yo quiero desglosar un poco esto del plan estratégico porque a veces suena como un eslogan, plan estratégico.